Bueno pues, y sin darnos cuenta, hemos llegado al final de la semana, ¿verdad? Ya estamos a domingo. Vamos a ver qué historia os traigo hoy de estos cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. ¡Oh! Piscinita, qué ganas tengo de piscina. O playa, o lo que quiera ser. ¿Lo leemos? Venga, pues allá vamos. Dice, corrí mucho, surfeé mucho y me esforcé mucho. ¿Y tú? ¿Te esfuerzas en conseguir lo que quieres? Vamos a leer su historia. Se llama Maya, Maya Gaveira. Y es surfista. Había una vez una niña a la que le encantaban las olas, pero no aquellas en las que puedes chapotear en la orilla. Ni tampoco las que se ven desde los muelles. A ella le encantaban las olas super mega gigantescas y quería convertirse en la super heroína del surf. Otra vez no, Maya, le decía su madre cuando iba a la playa. Siempre estás mojada y pasando frío. Y además, todos los que surfean son hombres. Pero a Maya no le importaba. Surfear era su pasión. Pues más les vale a ellos que se acostumbren, contestaba. Empezó a viajar por el mundo. Buscó las olas más grandes en Australia, Hawaii, Portugal y Brasil. Maya tomaba el primer vuelo que le llevara a la siguiente gran ola. Una vez en Sudáfrica, surfeó una ola de 14 metros de altura, la más alta que haya cabalgado cualquier mujer surfista. También ganó casi todas las principales competiciones y se convirtió en la surfista mejor pagada del mundo. Sin embargo, un día que estaba surfeando en Portugal, una ola la cogió por sorpresa. El muro de agua la aplastó y la sumergió por completo. Maya se rompió varios huesos y estuvo a punto de ahogarse antes de que un amigo la rescatara y le proporcionara los primeros auxilios. Después de un accidente tan aterrador, la mayoría de la gente temería volver al agua y pensaría en cambiar de profesión. Pero Maya, no. Tan pronto se recuperó, volvió a la misma playa de Portugal. Me encanta, afirma. Las olas aquí son grandiosas. Yo la verdad es que nunca he estado en la playa de Portugal. Tal vez me decida algún día y vaya. Pero bueno, a surfear, surfear. Yo más bien surfeo las olas de la orilla. Hasta mañana.